Cada vez caballeros, también hay desempeño a nuestros competidores Una vez más, también hay desempeño a nuestros competidores Y la singularidad de cada uno de estos automóviles Tenemos la siguiente competencia, el Piper, número 106, del lado izquierdo El único Piper del día de hoy Con esta competencia de arrancones De la noche tiene su número 149, una vez más Este Tesla, auto completamente eléctrico Vamos a ver, ¿cuál de los dos es el más rápido? Autos únicos, récords plébicos Solo uno de ellos podrá destacar después de este arranco Un poco más de 10 segundos Se van a los competidores de la victoria y el reconocimiento del fútbol Vamos a darles un aplauso para que den lo mejor de sí, damas, caballeros Ese es el árbol No, 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 no La espera, no es bueno Va a pasar el rato ... ... 1.507, su tiempo total en pista.